¡Suscríbete al canal! Voy a tener la oportunidad de decirle cuál es la zona La zona en Italia es esta de aquí Cerca de Firenze, también cerca de Siena Haciendo como un triangulito entre Siena y Florencia Está San Geminiano Es una ciudad muy chica Esta sí que se puede recorrer en un día tranquilamente Puede tomar un cafecito Puede ir a la plaza de la cisterna y tomar agua fresca Y vamos a ubicarla un poquitito mejor Tanto como para que la vea En detalle Aquí tenemos al mapa Acá está Florencia Acá está Siena En el camino de Florencia a Siena Usted se tiene que desviar Hacia el oeste Aquí viene para Florencia Sigue a Siena Este es el camino principal Se puede decir así Pero si usted va hacia el oeste Se va a encontrar con San Geminiano Y vamos a buscar el mapita en chiquito Este es el... La nueva Guida Rápida Italiana Centrale del Touring Club Italiano Y tiene un raconto muy pequeño quizá Pero marcándole cuáles son los más importantes puntos Que puede tocar en cada una de las ciudades Donde vaya, cada uno de los pueblos Pues bien Está por orden alfabético Y ahí cuando ya lo tenemos El mapita le vamos a indicar Por dónde vamos a entrar Entraremos por la puerta de San Mateo Y vamos a tomar la vía San Mateo Que es esta calle que está aquí Y como podrá ver usted Son muy pocas las calles que hay en este San Geminiano Y está el Duomo Aquí está la Plaza del Duomo Cerca de la Plaza del Duomo Usted la ve en blanco aquí Está la Piazza de la Cisterna Que es esta de aquí Y todas estas callecitas que usted va viendo aquí No son calles planas como las nuestras No Esto imagínese Que es todo una colina Y aquí usted tendrá la parte más alta Que es la Roca O sea, la Fortaleza Que también la vamos a ir a visitar Pues bien El recorrido El recorrido no es muy largo Es muy chiquito San Geminiano es muy chiquito Y fui a... Por casualidad Cuando usted va de Florencia En este caso A Siena Va de Florencia a Siena Pero alguien me dijo No dejes de ir a San Geminiano Ese alguien está hoy aquí con nosotros Ya nos visitó Señor Nilo Pudu ¿Cómo está usted? Muy bien Buenas tardes Gracias Gracias por venir aquí al programa Gracias por estar nuevamente con nosotros Y gracias Por haberme hecho conocer el San Geminiano Sí, fue una recomendación Que a mí también me hicieron en su momento Y gente que había recorrido también en auto Toda la zona Y me manifestaron esa preocupación Digamos, por ver cosas distintas A las que usualmente llevan los circuitos turísticos En ómnibus Esto es un desvío De apenas una hora aproximadamente Y realmente valía la pena Nos sorprendió gratamente Cuando íbamos llegando Subiendo por esas pendientes que tiene el camino Allá arriba de la colina Ver, si bien actualmente no deben ser mil las torres De su nombre Pero son muchas y muy pintorescas Claro, porque nosotros estamos diciendo San Geminiano Pero el nombre sería Del Emile Torri De las mil torres De las mil torres Y tenés idea por qué esa construcción allí Por qué las mil torres Bueno, según la gente de la zona Y los manuales que uno ha consultado Parecería que entre el siglo X, XI, XII Que es la época de la construcción de estas torres Daba cierto prestigio tener su casa Con una torre A ver quién tenía la torre más grande o más alta Denotaba un grado económico y social importante Tener la torre grande Este, y aún han quedado La torre, las callejuelas La muralla Bastante bien conservada Ah, está muy linda Está muy linda Y además tiene el encanto del medioevo Total, ¿no? Porque desde la calle La pared La puerta El bombardeo que no apareció Tienen algunos atractivos importantes Y mantenidos muy bien Sí, y evidentemente Saben explotar Lo que los antepasados Les dejaron Como un bien arquitectónico y cultural Que los italianos los explotan Con bastante buen criterio, ¿verdad? Sí, y además Esto de ver las mil torres Como decías, no sé si serán mil torres Pero ver las mil torres Indudablemente Llama poderosamente la atención Porque no son torres tipo campanario Como por ahí van a ver En diferentes ciudades En todas las ciudades Lo tenés campanario Esto no, son torres Torres, 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 sí Bueno Usted indudablemente Quiere ver Junto con nosotros Y si no lo conoce Bueno, quiere saber De qué estamos hablando Póngase En la cabeza Un yelmo Quizá, ¿no? No, porque Estamos en la edad media Vista sea la usanza Aunque sea imaginariamente Que va a llegar allí Mágicamente Gracias A la guardilla mágica Y a su libro de viajes Vamos Bueno, esa es la puerta De San Mateo ¿Te acuerdas, no? Sí Sí Cerca de la puerta Una trattoria Y aquí caminando Por la vía San Mateo Que es la más pintoresca La más larga La más La más ancha Esto que usted está viendo Es la calle más ancha Que tiene San Geminiano La calle principal A mí me recuerda A mí me recuerda Que Como íbamos con el auto Cargado Y Nos habían advertido Acerca de los De los Ladrones O amigos de lo ajeno Entonces Me daba cierto temor Dejar el auto En cualquier lado Por lo tanto Intenté Entrar A la ciudad Con el Consecuente rayón En la puerta Que me Del auto Que me hizo desistir De seguir Y tuve que buscar Una playa de estacionamiento Y dejarlo Y hacer el recorrido a pie Que se disfruta mucho más Claro Es que en estas ciudades Los que entran en auto Son los de la ciudad El turista nos deja Afuera de la muralla Porque si no No se podría Indudablemente Estar Dentro de San Geminiano Y además que Esta Esta vía San Mateo Pues Se puede Pero otras Viste que Tiene Si además Tiene un arcada Y tres escalones Si 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 Usted va caminando Por la calle Y se encuentra con tres escalones Bueno Eso lo puede hacer caminando En las trattorías Se consume El vino de la zona Un vino que se llama Bernacchia